Ah, amanece de noche Ah, amanece de noche Noche sufrida, calles desiertas Vigencias, desnudarse, metes abiertas Ah, banda roquera Banda roquera Ah, banda roquera Banda roquera La banda roquera Yeah, ¿cómo está la pandilla? Nosotros felices Trabajando por y para la cultura Del rock mexicano Rock mundial Y más, ya empezó el legendario programa Desde la redacción De la banda roquera Prensa Radio TV Conferencias, es el número 373, hoy es jueves 15 de febrero Del año 2024 Quédate con nosotros, tenemos muchas noticias Para ti Y bueno, pues yo soy tu amigo Rolly, Rolly Ramírez También Del Tianguis Cultural del Chopo Y colaborador del periódico El Diario Basta Y me acompaña la periodista Gaby Gascón ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches Pues ya estamos aquí En el programa de la banda Roquera Conectadísimos Y ya también están conectando Los amigos, Rolly Yeah, pues ya llegó la hora De poner nuestra primer sección Es la canción Con regalo A quien le atine Quiero que me digan ¿Quién canta esta rola? ¿De qué grupo es? Quiero el nombre del vocalista Muy famoso El nombre de su grupo Y bueno ¿Dónde fue grabada Esta grabación? Oye, como que no quiero Que le atine, ¿verdad? Se me hace que sí, ¿eh? ¿Se me hace que le atine? ¿Y si yo le atino Si puedo participar O yo no? Sí, claro que sí Ah, entonces déjame, amigo ¡Gracias! ¡Lo puedes lograr! ¡Échale un par de huevos ¡Siempre tu farás! ¡Punto cantor! ¡Punto señor! ¡Punto gritar! ¡Si sobrevive esta flor! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Mucho cantar! ¡Mucho soñar! ¡Mucho gritar! ¡Mucho gritar! ¡Mucho gritar! Mr. P, M-O-S-H, Mr. P, M-O-S-H, Mr. P, M-O-S-H, Mr. P, M-O-S-H, yo soy tu vierno, soy tu vierno, yo soy tu vierno. Ah, mover el culo, ah, mover el culo, no que me lo amores. Tal vez si los pinches escatos tuvieran un poquito de cerebro y un poco de ideología, pudiéramos unirnos a ellos para luchar contra el gobierno. Desafortunadamente son unos pinches animales sin cerebro, por eso donde los leamos los vamos a romper su pinche madre. No, 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 no. ¡Los escandos qué es! ¡Los escandos qué es! ¡Los escandos qué es! ¡Oro! ¡Los escandos qué es! ¡Los escandos qué es! Y bueno, la verdad es que la quiero seguir escuchando porque a partir de esta rola, a partir de esta rola, híjoles, ahorita les sigo contando, pero ya tengo a mi siguiente invitado o a mi primer invitado. A ver, vamos a abrir, ya está aquí, ya tenemos a nuestros invitados, vamos a unirnos a esto que dice, yeah, yeah, pues ya estás en el programa de la banda rockera, el legendario programa de la revista y programa de radio. Hoy ya te ve por internet el canal de la cultura del rock mexicano, rock mundial y más. Ya tengo a mi primer invitado, mi primer invitado es el grupo Calvaria, que viene a invitarnos a su concierto el 2 de marzo en el Salón Calavera, en este lugar que... ¿Sí se llama el Salón Calavera? ¡El Gato Calavera! ¡El Gato Calavera! Híjoles, por cierto, saludos a Samantha Uvalle, que ha ganado como mejor conductora. Y bueno, el Gato Calavera, pues también es un lugar que ha ido creciendo muchísimo, Gaby, tú has estado ahí muchísimas veces. Y ya tenemos a nuestro grupo invitado, nuestros invitados especiales, el grupo Calvaria. ¡Aplausos! ¡Yeah! Que vienen a charlar un poquito de todo, porque quiero recordarle al público, inteligente, culto, conocedor e informado que nos sigue, y al grupo Calvaria, que esta entrevista vamos a sacarlo mejor, quizás, para, para, para el periódico El Diario Basta, que es donde estamos escribiendo a Rolly Ramírez y Gaby Gascón, de banda rockera, del Chopo, y bueno, también colaboradores del Diario Basta. Ya llevamos prácticamente para un año escribiendo ahí, gracias al editor que nos ha dado chance. Entonces, vamos a sacar lo mejor de Calvaria, y para ello, pues le vamos a preguntar de su biografía, de sus discos, y bueno, que nos dé una super exclusiva, como la que nos acaba de dar Bozo Ochoa, que tocó con Tina Turner, ¿tú podrías creer eso? ¡No sabía! ¡Yeah, pero ya tengo a mi invitado! ¡Saludos, Calvaria! ¿Cómo está la pandilla? ¡Saludos, mi querido Bolli! Pues aquí muy contentos de estar con ustedes en banda rockera, es un honor saludarte a ti, a Gaby, y a todo tu público rockero. ¡Yeah, saluda Gaby! ¡Sí! Pues saludos, Mario, qué gusto que estés con nosotros, y bueno, pues ya vamos a estar ahí contigo la próxima semana, conferencia de prensa, todo lo que viene con respecto a esta presentación de Calvaria. ¡Yeah! Muchísimas gracias, hermanos de banda rockera. Pues bueno, así como dice Gaby, tenemos una rueda de prensa, el jueves 22 de febrero, en Gato Calavera, están todos los medios invitados a esta rueda de prensa, que es a las 7 de la noche, 7 de la tarde, noche, ahí en Xola, Xola, número 114. 114, muy cerquita del Metrobús, de la estación del Metrobús, ahí nos vamos a estar escuchando, se está escuchando, se está escuchando un poco, Mario, Mario, Mario. No te muevas mucho de donde estás, Mario, no te muevas mucho de donde estás, porque se está escuchando muy feo, se está escuchando muy feo, y no logramos, no logramos entenderte. Tenemos problemas, no me escucha Mario, 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 Mario de Calvaria, escúchanos, por favor, trata de no moverte donde estás, porque no captamos bien tu voz. Hola, hola, una noche. Ah, ya, 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 ¿te puedes presentar quién está con nosotros? Creo que me está fallando, no sé si, pero casi no lo sé. Sí, nosotros tampoco, no te escuchamos bien, te puedes cambiar de lugar, y mientras dejar hablar a la otra persona que está con nosotros, ¿se puede presentar el que va a hablar, por favor? Híjoles, creo que vamos a tener que cancelar la entrevista, porque no se escucha nada. O que hablen directo, por teléfono. Sí. No se escucha nada, estimado Mario. No escuchamos nada, creo que vamos a tener que cancelar la entrevista para otra ocasión. La verdad, no se escucha, se escucha muy feo, chéquenle. ¿Verdad? Sí, no se escucha nada, a ver si ahorita vuelven a marcar, ¿verdad? Ya tenemos, este, vamos a abrir nuevamente la llamada, a ver, vamos a unirnos nuevamente, a ver si se escucha ya mejor. Bueno, bueno, ¿pueden hablar algo? No, ya, como se tiene que hablar, no sé si el público se perdió algo de lo que dice. Todo, se perdió todo, no se entendió nada, Mario de Calvario. Se quedó hasta donde te dije de la conferencia de prensa y le empezaste a decir. La conferencia de prensa es jueves 22 de febrero a las 7 de la tarde, y están invitados por los medios que quieran aquí asistir, hacernos preguntas, participar de esta conferencia de prensa. de la estación del metro Guía, excelente ¿Se puede presentar cada uno de los que están participando en esta entrevista y qué instrumento tocan, por favor? Definitivamente vamos a dejar la entrevista para otra ocasión, muchachos ahorita pasamos nuevamente los datos de esta conferencia me imagino que Gaby la trae, yo también la traigo bueno, pues ni modo, lo intentamos ya dos veces no se puede, vamos a intentarlo una tercera ¿Se pueden comunicar y me pueden decir quiénes están en la entrevista, por favor? no, no se puede, no se puede, no se puede, no se escucha nada voy a cortar la entrevista y bueno, vamos a informar nosotros parte de lo que sucede a ver, vamos a ver, qué dice acá a ver, ahí está bueno, bueno, sí, ¿con quién habló? Sí, soy Mario, pero se está corte y corte la llamada ¿me escuchas ahí? Perfecto, te escuchamos perfecto yo creo que así la dejamos para poder platicar contigo y te escuche bien el público lo que sí escuchamos ya fue la conferencia que van a realizar el jueves 22 de febrero en el metro, en el metro Shola ahí precisamente está muy cerca el gato Calavera y están invitando a los medios de comunicación 14 de febrero perfecto, pues algunos medios de comunicación siguen el programa pues los estamos invitando muchachos y bueno, quiero que invites al concierto de Calvaria en este mismo lugar, que es el 2 de marzo, Mario claro que sí, mi querido Rocky el 2 de marzo a las 7 de la tarde empieza este concierto de hecho vamos a empezar a abrir la puerta para la gente que quiera ir con nosotros, acompañarnos desde las 6 de la tarde vamos a estar ahí recibiéndolos gustosos de poder platicar con ustedes tenemos algunos discos tenemos muchas sorpresas ya que con el boleto con la compra de su boleto Calvaria va a estar regalando unos discos así es que bueno para todo el público que quiera asistir a este concierto el boleto tiene un costo en preventa de 150 pesos el día del evento tiene un costo de 200 pesos pero además las primeras personas que lleguen a la taquilla de Gato Calavera a comprar su boleto les vamos a estar opinando el disco de Calvaria el nuevo disco de Calvaria ¡Ah, qué chiquito! ¡Yeah, excelente! bueno, ya que tocaste los discos ¿cuántos discos tiene Calvaria? ¿y en qué año se grabaron? si nos dices el nombre por favor de cada uno de ellos, Mario el primer disco es un disco homónimo que se grabó aproximadamente por ahí del 2000-2001 tuvimos también una participación en un compilado de homenaje a los 20 que nos invitaron a la ciudad participamos con el tema de El Loco y después se grabó el disco de Calvaria que tiene por título Hijos del Sol que se grabó en el 2010 y salió a la venta su presentación en el 2011 posterior a esto grabamos dos discos más el cual es el que vamos a presentar ese día que se llama De las cenizas al fuego que salió hace un par de años justo en el último año de la pandemia y este nuevo disco que vamos a estar presentando unas canciones que se llama La leyenda del jaguar estos dos discos se grabaron hace un par de años pero apenas este de La leyenda del jaguar va a estrenar unos con toda la banda escuchándonos Yeah excelente y me viene un poco a la memoria creo que ustedes fueron designados elegidos en su año como revelación banda rockera no lo recuerdo bien el año felicidades y felicidades por estos estos pues cinco discos de alguna manera que ya tiene el grupo Calvaria nos puedes decir cuando se fundó el grupo y y y quienes se integran actualmente a la banda Calvaria Mira este grupo Calvaria se formó en 1998 en 1998 hemos tenido algunos cambios de alineación la alineación con la que empezamos fue Pixi Wolf un saludo para mi hermano que es ahora guitarrista de Ultimátum estaba Miguel Jaime Mourinho Arturo Cervantes y un servidor Mario Montaño actualmente la banda la conforma Luis Luis Alfredo Huerta en la guitarra Catrina 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 en el bajo también está Adrián Adriana en la guitarra y Omar que es nuestro nuevo guitarista a quien mandamos un abrazo un saludo y la bienvenida para él entonces somos cinco integrantes de Calvaria y bueno vamos a darnos un show de verdad increíble a toda esta gente que nos va a acompañar vamos a tener muchas sorpresas algunos temas también de lujo de gran nivel acompañándonos va a estar tocando con nosotros Máquina así que todos los seguidores de Máquina queremos que sepan que esta banda legendaria va a estar acompañándonos vamos a estar compartiendo cartel con ellos y con la banda Catrina de Toluca y bueno para ustedes mis queridos amigos de la banda rojera vamos a estar regalando dos boletos dobles dos pasos dobles para que nos vayan a ver y no sé Rolly si quieres hacer una trivia gente que esté participando de esta entrevista hoy con ustedes a tu público que quieras hacerles algunas preguntas y obsequiarles estos boletos dobles claro que sí en un momentito Gaby tiene para pensarlo y lo va a decir cuando tenga su participación en esta en esta entrevista que también está aquí conmigo Gaby Gascón para charlar contigo para esta entrevista en vivo que te estamos realizando y vamos a sacarlo mejor ojalá ojalá si sea para el periódico el diario basta para que conozca un poco también de nuestra escena rock and rollera metalera mexicana y Gaby Gaby en un momento lo hace y bueno yo quiero preguntarte Mario Mario Montaño de Calvaria voz voz de Calvaria ¿verdad? así es así es hermano yeah quiero preguntarte ¿cuánto cuánto van a tocar este día y cuánto tocan generalmente en un concierto de Calvaria y que me nombres tres canciones que no deben de faltar en el set en vivo del grupo Calvaria? mira nosotros aproximadamente tocamos una hora en esta ocasión posiblemente sean dos horas de show lo que vamos a hacer con Calvaria este aniversario que vamos a atender y de las canciones que no deben de faltar en nuestro repertorio es obviamente Hijos del Sol Alas Metallica ahora tenemos una nueva canción que se llama Fénix que hemos estado tocando con ustedes y otra canción es para los animalistas a toda la gente que nos gusta pues ver por los animalitos por los perros de la calle por los gatitos que nos gustan las traducciones tenemos un tema que se llama Soy Yo que también se ha vuelto clásico en el repertorio y bueno también quiero que cuando termine este programa quiero ir a conocer a Calvaria que videoclip oficial del grupo Calvaria me puedes recomendar en YouTube para terminando el programa ir a verlos y empaparme un poquito para llegar al concierto estimado Mario Mario Montaño voz de Calvaria carnalito te recomiendo le recomiendo a toda la banda que busquen el tema Fénix de Calvaria el último video que realizamos con la dirección de nuestro querido amigo Daniel Brack que fue quien hizo el favor de dirigir este video de hacer una emisión etc y ese es el video que les podemos recomendar de lo último de la banda que estoy seguro les va a encantar ya casi se me termina mi participación falta la de Gaby y obviamente la tuya que te vas a despedir con lo que tú quieras y yo yo me despido con la pregunta sorpresa para dejar a Gaby a que venga a anunciarnos pues esta trivia gracias por los boletos estimado Mario Montaño del grupo Calvaria esta es la pregunta sorpresa para ti para el grupo Calvaria y la tomo del periódico la jornada la jornada del miércoles 14 de febrero de ayer día de la amistad y el amor rocanrolero bueno fue extraído de la jornada dice seguirá la fiesta seguirá la fiesta brava jueza niega amparo asociación los festejos taurinos en la plaza México continuarán el juzgado quinto de distrito en materia de amparo con sede en la ciudad de México negó la suspensión definitiva solicitada por la asociación civil todas y todos por amor a los toros la medida cautelar fue negada a raíz de la resolución de la suprema corte de justicia de la nación de diciembre pasado pero el asunto de las corridas de toros en el costo de insurgentes concluirá cuando se analice y determine si son constitucionales las leyes que regulan estos espectáculos y si están apegadas a la carta magna federal de las normas que no impiden maltratar a estados con su resolución la jueza Sandra de Jesús Zúñiga mantuvo vigentes los carteles anunciados por la empresa que administra la plaza de toros ubicada en la alcaldía Benito Juárez eso es un poquito de lo que dice esto que va a seguir la fiesta brava jueza Niga Amparo a la asociación ¿cuál es la opinión de Mario Montaño vocalista del grupo calvaria o cuál es la posición del grupo calvaria nos puedes decir bueno nuestra posición obviamente siempre es a favor de los animales es increíble y es un asco así con esta palabra que en este siglo veintiuno sigue esperando este tipo de eventos tan bárbaros nos remontan a siglos 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 de no evolucionar la humanidad de no darnos cuenta que también los animales sufren y que también los animales tienen derechos es importante dejemos para las nuevas generaciones un planeta creo que totalmente cambiado totalmente cambiado en ideología con este tipo de situaciones hemos ido cambiando muchas cosas afortunadamente pero que triste que este tipo de eventos se siga haciendo en nuestro país en muchas partes del mundo y que la gente goce con morbo el sufrimiento de un animal esa es mi posición y la posición de todos en la banda Grupo Calvaria ¿cómo podríamos concientizar a las nuevas generaciones porque hay que educar a un niño hay que educar una niña para que sean personas mejores para que tengamos un mundo mejor ¿cómo podemos hacerlo? porque ya a los grandes a veces es difícil cambiarles su mentalidad ¿cómo se podría concientizar a los niños y niñas? es muy importante enseñarles el respeto a los animales es muy importante no regalar no regalar a los niños una tortuga un pescadito es muy importante no hacer regalos de un perrito porque todos esos animalitos que los niños no saben una tortuga por ejemplo tiene muchos años de vida muchísimos los va a durar más que un perro entonces muchas veces esas pobres tortugas son lamentablemente en semanas en unas peceritas donde nunca les pegó el sol donde los niños no pueden ser responsables o darles de comer y eso y quedan se mueren tristemente un pescadito igual entonces yo creo que muchas generaciones de las que vivimos con las que crecimos se vieron con este tipo de regalos en algún momento de sus vidas y pues tristemente todos estos sufren yo creo que es importante a los niños enseñarles el valor de la vida y el respeto a la vida el respeto a los animales es también importante para la gente enseñarles que si quieren un compañerito que sería una mascota un gatito un perrito es mejor adoptar que estar comprando perritos en sus vidas o en en tianguis es muy triste porque todos estos perritos mueren de enfermedades parvovirus moquillo y este y la gente obviamente del vientre de sus perritas en lugar de ponerse a trabajar cruzan a sus perras para sacarles provecho y este y explotarlas y sacar una lana es muy triste que siga pasando esto en nuestro país así que bueno educando a los niños de esta manera a no ver a los animalitos como si fueran juguetes a respetar la vida yo creo que esto es lo importante para las nuevas generaciones muchas gracias por tu pensamiento la verdad dan más ganas de ir a verte a este concierto a este concierto el 2 de marzo el 2 de marzo ahí en el gato calavera que está en el metro Shola muy cerca de ahí Calvaria en concierto con otros grupos y bueno yo te dejo con la periodista Gaby Gascón su participación Gaby pues que tal Mario fíjate que te quiero leer saludos porque se está conectando gente de todos lados mira por ejemplo Alejandro Olvera nos manda saludos desde Zumpango Ocampo y bueno pues están aquí obviamente mandándote saludos a ti también mira Víctor Gascón allá desde Tasqueña manda saludos a la banda rockera y por supuesto a Calvaria Alex Alpizar también nos manda saludos y mira también José Antonio Torres ya sabes de Medusa 666 dice saludos para Rolly y Gaby por supuesto para Mario Calvaria nos manda aquí este nos manda saludos Iván Hernández dice saludos muy buena transmisión desde Querétaro nos está escribiendo Francisco Hernández dice también nos manda saludos a Rolly y a Gaby a la pandilla y por supuesto a Mario Calvaria y fíjate que estaba pensando qué pregunta podríamos hacer para regalar ese pase doble para que se vayan pues obviamente así como que en pareja y bueno pues vayan a disfrutar de Calvaria desde que yo estaba pensando que nos respondan ya lo dijiste ahorita cuáles son los discos que tiene la banda Calvaria que nos digan qué discos tienen y bueno pues también las bandas que van a estar pues con ustedes ahí de alguna manera siendo parte de este cartel este próximo 2 de marzo ¿verdad? así es una pregunta una pregunta para los fans de Calvaria no solamente para la gente que quiera el concepto sino para los fans de la banda me gustaría preguntar si saben en qué año Calvaria compartió compartió escenario con la banda Camelot con la banda Camelot en el circo volador pues mira yo creo que esa sería la pregunta ¿no? para que se lleven su pase doble en qué año Calvaria abrió abrió el show de Camelot en el circo volador en qué año que nos respondan eso y mira ya se están conectando también de Nueva York Javier Cabrera dice saludos a todos desde Nueva York ¿qué tal? que quieren los boletos pero pues no va a poder venir mi amigo Javier Cabrera desde Nueva York pero dice que también está muy interesado ¡Ea! Eso es ¡No, no, no! Nos vamos a dar una vuelta por allá Oye, ¿sí hay posibilidades de que vayan para hacer allá una gira o algunas presentaciones a Estados Unidos? Pues mira fíjate que platicando un poco acerca de cómo se da la escena en México yo he visto con mucho agrado que mis amigos de Transmetal Transmetal y otras bandas han estado subiendo a Estados Unidos ¿no? De hecho Wichard antes de que falleciera estuvo estuvo tocando mucho tiempo ayer en este en Estados Unidos y bueno a nosotros nos han invitado lamentablemente no hemos dado con el promotor indicado para poder asistir a Estados Unidos pero ya que nos están escuchando sería increíble que pudiéramos contactar con algún promotor serio que quiera llevar al barrio por allá así que si eso se da queremos que pronto nos podamos ver amigos en Estados Unidos Excelente ¿cómo te pueden escribir si alguien está interesado este Mario para invitar a Calvaria ¿dónde los donde los buscan? Mira en el Facebook oficial de la banda aparece el contacto de Whatsapp que obviamente es mi contacto para todos los promotores para toda la gente que quiere hacer shows con Calvaria estamos ahí para servirles para platicar con ustedes y escuchar las propuestas que nos puedan hacer Excelente Oye Mario me gustaría también preguntarte en cuanto a este show que viene ¿vas a tener invitados músicos vocalistas o algo en este concierto porque van a ser dos horas de show unos adelantos ¿van a tener invitados? Claro que sí mi querida va a haber invitados sorpresas pero te voy a dar también el nombre de un par de invitados que voy a tener voy a tener a mi queridísima amiga cantante de Corbus Noctis la banda Corbus Noctis mexicana increíble propuesta si no no los han escuchado los tienen que escuchar que son genial y la cantante que es una gran amiga y una gran cantante va a participar del tema conmigo vamos a estar compartiendo el escenario con mi querido amigo Arturo Niño que es el cantante de Atcam ok pues ya otros invitados que ya ya pronto también estaremos a conocer poquito a poco poquito a poco para que la gente se vaya se vaya y emocionada ¿qué crees? José Antonio Torres mi amigo este Toño Molcajete que supongo lo ubicas pero dice aquí no recuerdo lo de Camelot pero el 27 de mayo del 2000 dieron un gran show alternando con Gama Rey en el Salón 21 nos comenta aquí o sea que muy bien pues yo creo que a menudo se lo vamos le vamos a dar ese pase doble para José Antonio ahí está Toñito qué bueno que nos escribiste la información ya te ganaste tu pase doble que ahorita nos va a decir Mario pues si nos lo llevan para el Chopo es por lista ya tú nos dices que este cómo será voy a llevar los boletos personalmente este sábado al Chopo para entregarlos en el puesto de banda roquera y pueda la gente recogerlos ahí ah perfecto entonces Toñito te vas para la banda roquera para que te los entregue este Rolly ya nada más sería así y mira Icaro Diamon también nos manda saludos desde Jalapa Veracruz te digo que muchísima gente se está conectando y nos está escuchando amigos de Jalapa Veracruz un abrazo grande de verdad también tenemos muchas ganas de ir a Jalapa ojalá también haya algún promotor por ahí interesado en llevar a la banda hace poco vi una banda de Veracruz que se llama El Muro estuve viendo que estuvieron anunciados aquí en el Bato Calavera justo nos hubiese encantado compartir escenario con ellos pero bueno ojalá si hay oportunidad de ir a Veracruz pues estaremos ahí conviviendo con toda la gente de Jalapa y tener la oportunidad de compartir ese entrego con algunas de las bandas de allá excelente pues bueno hay que invitar nuevamente a la gente a asistir a este concierto de aniversario son 26 años Mario son 25 años mi hijo Rolly lo que pasa es que el año pasado no pudimos hacer este festejo el agosto del año pasado el 22 de agosto del año pasado pero se pasó para este 2 de marzo entonces la banda efectivamente cumple 26 años el 22 de agosto de este año nada más que el 25 aniversario lo vamos a estar festejando este 2 de marzo yeah pues si vamos a festejar 25 años un cuarto de siglo de Calvaria ha realizado pues ya ya 5 5 discos de alguna manera un homónimo el copilado hijos del sol de las cenizas al al que de las cenizas al fuego y la leyenda del jaguar al fuego y la leyenda del jaguar verdad híjoles pues son muchos años la verdad es que si los queremos ya como tenemos público en todas partes del país incluso en algunos lugares del mundo pues si nos gustaría que hicieran una gira por por la república mexicana así que muchachos pues aquí está Calvaria ya dijo el contacto hace un rato y bueno también al público de Estados Unidos que la neta es el otro México por cierto que van a poder votar para que sigan los cambios positivos en este país en junio en junio se vota para para continuar continuar con la vida en México y no lo olviden la verdad es que métanse a la política desde chavitos también porque no debemos de permitir lo que sucedió antes la verdad es que hay que hay que salir a votar y está el otro México allá en Estados Unidos definitivamente y se va a poder votar también hay que informarse muchachos pero esta vez van a poder votar de muchas formas pero ese es otro tema y bueno le digo le digo aquí a Mario de Calvaria que definitivamente el rock en todos sus géneros está tomando mucha fuerza en Estados Unidos y no se vayan con visa de turistas váyanse con visa de trabajo porque los pueden castigar ya hemos tenido los castigos creo que ahorita están castigados los garrobos castigaron a los transmetals a los lepros afortunadamente parece que se ha entendido que hay que ir a trabajar a Estados Unidos y hay que llevarles el pedacito el gran pedazo de México con la música y que mejor que Calvaria para hacer su rock su metal su música ahí en el país de Estados Unidos así ya lo dijo pues si un promotor serio está interesado pues ahí está Calvaria que lo quiere hacer yeah y bueno ya después de eso yo quiero terminar con esta exclusiva bueno que nos dé una exclusiva el grupo Calvaria a través de su vocalista Mario Montaño que me cuente una anécdota la más espectacular a ver si lo recuerda en estos 25 años en este cuarto de siglo con el grupo Calvaria una anécdota espectacular que le haya sucedido en estos 25 años en la cultura del rock ahí en el chopo o abriéndole a estas bandas como Camelot y la otra como se llamaba Stratoverius Gamma Ray Gamma Ray verdad fíjate que hablando de Gamma Ray yo me acuerdo cuando estaba existía este foro de conciertos sí de Cuervo ahí en Polanco sí sí claro que sí el salón el salón 21 era en el salón de Cuervo tuvimos la fortuna de tocar la primera vez con Gamma Ray y bueno yo soy un fiel seguidor de Hello yo creo que las bandas que más han influenciado y pues imagínate que este disco del Golf Autónico yo lo escuchaba cuando era muy niño y de repente abrirle a Gamma Ray que es donde obviamente Kai Hansen se pasa a hacer se sale de Halloween para hacer Gamma Ray y de repente estaba tocando Calvalla y volvío a mi izquierda y veo a Kai Hansen viendo Calvalla volviendo la mata y superprendido con nuestra música me dio muchísimo gusto porque gracias a esa persona y gracias a esa persona de bandas extranjeras a esa persona yo me iré para hacer Calvalla y me dio mucho gusto poderlo ver otra anécdota que te puedo platicar es que otra de mis bandas favoritas cuando yo estaba chavo pues obviamente fue Luzbelo y mi cantante favorito siempre fue Arturo Huiz y una de las cosas que yo tuve la oportunidad me dio la vida fue de que Arturo en algún momento fue mi chazo de canto imagínate así que todas esas anécdotas que puedo contarle yo a toda la gente que nos está escuchando la verdad son cosas muy padres que me ha pasado como músico y estando con la banda no con Calvalla la verdad la verdad es que hay más que platicar con el grupo Calvalla pero bueno yo ya cumplí algo de mi cometido ojalá ojalá pueda salir en el diario basta porque nos dio mucha información muy motivante para ser precisamente un músico mejor para ser un mejor ser humano Calvalla tiene tiene con que para seguir adelante y felicidades por esos 25 años felicidades por ese cuarto de siglo Gabi con que te despides antes de que nuestro invitado se despida mira yo quiero comentarte igual porque hay mucha gente aquí dando los comentarios mira Iván Hernández dice que es un discazo de las cenizas al fuego igual José Antonio Torres nos dice que Cámbelo y Calvalla estuvieron juntos el 14 de febrero de un 2004 en el circo volador ahora sí que ya nos acompletó su respuesta ¿es correcto? es correcto ¿esa respuesta quien la dio? la dio igual José Antonio Torres el mismo que el que se había ganado ya los boletos que es este Toño Molcajete el que está allá en el chopo que bueno es la persona que conecta todos los instrumentos nuestro amigo Toñito él es el que el que dio la respuesta es el mismo saludos saludos hermano y un abrazo y felicidades y mira también dice Nueva York Javier Carvera dice Nueva York los espera Calvalla tienen que caer le dice ojalá que puedan también en Veracruz dicen que ojalá que tengas oportunidad de ir por allá que les gustaría mucho verlos y nos manda saludos Alberto Herranz también se está conectando y quien más quien más Adriana Aviña también nos manda saludos ya Adriana un abrazo yeah con que te despides Mario Montaño voz de Calvaria con que se despide Calvaria obviamente invitarnos a este concierto pero con lo que tú quieras Mario bueno mi agradecimiento eterno para la banda rockera es también un medio que yo sigo desde hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a Vladimir tuve la oportunidad de conocer a todos ustedes desde sus inicios y me da mucho gusto que este programa siga adelante que la revista siga adelante que siga siendo una revista emblemática del rock nacional y sobre todo una parte importante en donde las bandas a las bandas nos han dado oportunidad de darnos a conocer de verdad muchas gracias banda rockera gracias Gaby gracias Rolly gracias a todo el público que lo sigue antes de que te despidas Mario te digo rápidamente algo igual te mandas saludos igual José Antonio Torres Barrón y Paco Rock dicen que te mandan un fuerte abrazo desde son de Chopo Paco Rock precioso hermanito del alma y también un abrazo yeah y mira May Saldaña Merlán dice una excelente postura de Mario respecto a la importancia de hacer conciencia para evitar el maltrato animal eso es todo muchísimas gracias 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 estimado Mario Mario voz de Mario Montaño voz de Calvaria y a mi cuñado Miguel Saldaña que bueno acaba también de siempre nos está sintonizando saludos cuñado y gracias por participar aquí y saludar a Mario a Mario Montaño de Calvaria y algo más Calvaria hermano los invito a que nos acompañen este 2 de marzo a las 7 de la noche en Gato Calavera Shola Avenida Shola número 114 es un evento para todas las edades pueden ir con sus hijos con el abuelito con quien gusten a escuchar a Calvaria Máquina y Catrina los esperamos hermanos ya hay preventa donde compro los boletos los boletos los pueden encontrar en la taquilla de Gato Calavera que abre de 2 de la tarde los jueves a partir de las 2 de la tarde pueden pasar a comprar los boletos en Gato Calavera los pueden encontrar en Facebook mandándonos Whatsapp Whatsapp al Facebook que aparece al número que aparece en nuestro Facebook ajá y este nada que sigan nuestras redes sociales en Instagram Facebook Tik Tok y también que baje el disco en las plataformas de música pues muchas gracias Mario pongo a tu disposición el puesto para otro evento nosotros tenemos preventa de boletos de muchos conciertos así que para la próxima pues toma tómanos en cuenta ahí en el puesto de la banda rockera y bueno de hecho si quieres también le llevo boletos y hacemos también el punto de ventas allá está que sí con todo gusto pues lo anunciamos en este momento ya tenemos los boletos del grupo Calvaria para su concierto el 2 de marzo en el Gato Calavera la preventa es de 150 y creo que el día es de 200 ¿no? así es mi querido Rolly ya pues ya tenemos la preventa de boletos voy a sacar el anuncio mañana mañana mismo y bueno te espero con los boletos y y y saludarnos personalmente el sábado te envío un abrazo enorme Rolly y Gaby te desean pues otros 25 años ¿verdad? y felicidades por este cuarto de siglo al grupo Calvaria felicidades gracias gracias Mario un abrazo bye yeah pues tuvimos a nuestro primer invitado a nuestro primer invitado de lujo de honor el grupo Calvaria que está festejando con nosotros de alguna manera Gaby de su 50 aniversario ah su 25 aniversario ya queremos que sean 50 oye si me recuerdo cuando mis padrinos los Lora cumplieron primero 20 años luego 22 luego 25 y ahora 55 55 es que te quiero comentar es que te quiero comentar porque mira Alex Alpizar dice Rolly te estoy viendo aquí y también en la tele porque dice que estás en el documental en la periferia en el canal 22.2 nunca me he visto yo en este documental me dijo el staff del tri que yo salía en ese documental pero nunca he tenido la oportunidad de verme este agradezco muchísimo a la persona que hizo ese documental y bueno pues de alguna manera tomó mi imagen en cuenta porque bueno pues siempre estamos en los conciertos a ver si me da chance de reseñar el domingo un gran concierto verdad un gran concierto en el centro cívico de Catepec donde por cierto vi en acción de lejos y también en la red Alex Alpizar y a Yesenia su chava allá andaban chambeando pero ellos de Rockstar allá en el escenario y yo pues con la pandilla ahí trabajando en nuestras oficinas rodantes Gaby verdad pero saludos Alex Alpizar yeah saludos amigo si tienes otra cosa Gaby nada pues decía aquí nuestro amigo de Veracruz que a ver si nos regalaba un cachito de canción este Mario Calvaria pero ya ya la entrevista prácticamente se había terminado yeah y bueno pues yo quiero quiero este que escuchemos otra entrevista rápidamente excelente te parece excelente nuestro siguiente invitado hermano un gusto saludarte deseándote un buen día mira mi hermano no tengo nada escrito pero así te digo rápido soy de Guadalajara Jalisco ya yeah 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 ya tengo mi siguiente invitado iba yo a pasarte lo que me informaste bueno el maestro Ramón Bozochoa lo tengo lo tengo aquí conmigo aplausos yeah yo soy Rolly Ramírez y está conmigo la periodista Gaby Gascón le recuerdo al maestro Ramón Bozochoa que lo mejor de esta entrevista es la segunda porque estamos continuando una charla que inició precisamente en un evento por Abándaro en la Cineteca Nacional y estamos continuando esta entrevista aquí en este programa y vamos a sacar lo mejor de esta entrevista y ojalá nos publiquen esta entrevista en el periódico El Diario Basta donde estamos colaborando ya desde casi un año ahí en el periódico Gaby y bueno pues estamos tratando de que estos grupos mexicanos aparezcan en el periódico así como como en este en este programa y bueno estaba poniendo ahí lo que me mandó porque pues nos dio ahí la exclusiva de que el maestro Ramón Bozochoa es exclusiva del pasado pues que tocó tocó de alguna manera con Tina Turner que falleció desgraciadamente el año pasado 2023 pero Tina Turner pues la recuerdo en el concierto histórico de Lead Bay precisamente ahí por eso le pusieron el día del rock mexicano el 13 de julio de 1985 tocó a dueto con Mick Jagger de los Rolling Stones y Tina Turner también tocó con Ramón Bozochoa un mexicano un gran baterista un gran músico y nos dio la exclusiva terminando la entrevista te parece que pongamos ese audio que nos acabó de enviar Ramón Bozochoa entonces a mí se me olvidó y le marqué al maestro pero yo quería iniciar con ello pero bueno ya iniciamos y al final escuchen el audio que nos deja el maestro de verdad pero Gaby puedes preguntar de lo que tú quieras de ello para sacar una buena entrevista y mostrarle a través del diario Basta que tenemos músicos leyenda músicos históricos de la cultura del rock mexicano para el mundo como el maestro Ramón Bozo Ochoa y desde aquí pues le mando un abrazo gracias maestro ¿cómo está? bien, bien esperándote que llegaras esperándote que llegaras y no llegabas ¿y qué será de él? ya me tenías con pendiente sí, discúlpeme maestro estábamos con el grupo Calvary otra banda que también está estamos ahí echándole ganas que cumple 25 años sí, sí maestro se te está cortando un poco bueno, vamos a rescatar lo máximo que se pueda maestro Ramón Bozo Ochoa y bueno pues ya me dio su biografía ahí en un momento la vamos a poner parte de lo que ha hecho pero esta vez pues vamos a continuar esta charla por ejemplo tiene el maestro tiene pues dos eventos así para rápido ¿verdad? se presenta en las pirámides de Teotihuacan como Ramón Bozo Ochoa y sus amigos quiero que me cuente de este evento maestro este bueno es uno de los proyectos buenas noches a todos primero este es un un evento que fui invitado para Teotihuacán y fíjate que exactamente hoy me dijeron que hay diez cortesías dobles y ahorita y ahorita paso el teléfono para las personas que quieran ahora sí boletos regalados se los voy a pasar ahorita el teléfono ahora sí que estén en esta entrevista bueno soy invitado gracias gracias a Dios nos voltearon a ver a los viejos rocanroleros y este y voy como Bozo y sus amigos Bozo claro voy con todas las ganas y tocando rolas de de Piz and Lock tocando de de Nahuert y etcétera etcétera y este y me siento muy a gusto y y a contar también me siento muy a gusto con ustedes y agradecidos por todo el apoyo que siempre nos han dado ahora soy Ramón Bozo Ochoa mi nombre completo es Ramón Ochoa Munguía pero ahora sí el artístico es Ramón Bozo pero y aquí está y gracias gracias a ustedes a ustedes de cosas así por todo todo el apoyo que nos han dado y por y gracias al público también que por eso somos leyendas del rock mexicano ustedes no hubiéramos sido nada de eso la verdad es que sí y bueno quiero informarle al maestro Ramón Bozo Ochoa por supuesto que voy a echarle todas las ganas para hacer un buen artículo y publicarlo en el periódico el diario basta y le voy a dar una exclusiva una foto ahí al periódico que tenemos aquí en los archivos alguna foto del maestro Ramón Bozo Ochoa pero bueno regresándome al concierto cuando es el concierto en las pirámides de Teotihuaca es a finales de marzo lo recuerda a usted maestro es 30 y 31 30 y 31 ahí vamos a estar ahí vamos a estar va a haber muchas cosas voladores de papatla este juegos para los niños va a ser familiar todo todo va a ser familiar y va a estar padre va a estar padre y te quedan invitados y con todo gusto vamos a tocar las canciones que nos tocamos en Avándaro vamos a tratar de hacer todo lo mejor como se puede hacerlo ¿qué canción así está contento de tocar de esas canciones de Avándaro pues en este en este festival de dos días del 30 y 31 de marzo ¿cómo se llama el festival maestro? rock master rock master rock master rock master así están en los fallos pero está muy bien organizado va a ver toda la seguridad contamos con toda la seguridad y tendremos más datos porque creo que va a haber camiones que salen hacia allá hacia Tihuacán de ida y vuelta para los que ahora sí después que tenga bien informado todo eso si me echan la mano ustedes con todo gusto les daré todos los datos claro que sí solamente dígame qué canción está emocionado de tocar ese día usted qué día toca el 30 y qué canción está emocionado de tocar ese día de esas canciones de Avándaro ya sabes tenemos el poder es una de las de las más que nos nos tiraron mucho suele decir que nosotros fuimos culpables pero no fuimos culpables de nada lo único que hicimos es gritar tenemos el poder eso es todo todo mundo se lamenta siempre si la verdad fue una cosa de que como acababa de pasar el 68 y al conazo y todo eso la gente fue a ser paz y amor y a divertirse eso fue lo más bonito y estoy feliz porque después de ese festival de Avándaro voy a este este festival que para mí es padrísimo si la verdad y ustedes no tienen la culpa para nada por eso en la conferencia nosotros comentamos que ya habíamos hecho una carta de hecho nos contestaron en presidencia muy bien y lo nos dijeron que sí que lo han estado haciendo porque pedíamos que deben de pedirles perdón presidencia por las cosas que hicieron los anteriores presidentes expresidentes que hicieron muy malas cosas de alguna manera como Gustavo Díaz Ordaz Luis Echeverría Álvarez José López Portillo Miguel de la Madrid Hurtado Carlos Salinas de Gortari verdad que les pidiera perdón a los músicos de Avándaro porque pararon el desarrollo de la cultura del rock de alguna manera y también pararon el desarrollo pues de estos grandes músicos como el maestro Ramón Bozo Ochoa que bueno pues aquí está no lo pararon totalmente y aquí está nuevamente para presentarse el 30 y 31 de marzo y le comentábamos al director del otro evento que ahorita vamos a charlar que continuara esto que había hecho la banda rockera con otros medios con otros músicos pero de esta época y parece que están en la plena disposición ahí en presidencia aquí tenemos quedó Gaby de comunicarse con Alex Perales el coordinador del otro proyecto que ahorita vamos a hablar de ello y bueno ya con esto termino yo lo de lo del concierto rockmaster en Teotihuacan el 30 y 31 Ramón Bozo Ochoa mira ahora sí pónganse truchas los que están escuchando voy a pasar el teléfono para que se comuniquen para los para los pases para las cortesías que hay para el festival lo paso es 55 85 75 70 56 0 5 repito 55 85 70 56 0 5 nomás con dar su nombre su nombre y que estuvieron aquí en mi fabulosa y única banda rockera ya maestro muchas gracias y bueno si no se pierdan este evento el rockmaster Teotihuacan 30 y 31 de marzo saliéndonos un poquito de esto me dio mucho gusto me dio mucho gusto en serio ahí que estoy que nos vimos que hayas mencionado a mi gran amigo y gran ser humano descansa en paz Castelazo si le estamos haciendo ahorita su homenaje al maestro Castelazo en este programa ahorita voy a presentar parte de su biografía fue mi gran amigo también fue director el primer director de la revista Conecte de 1974 a 1980 fue gran amigo de mi abuelo Vladimir Hernández y bueno este híjoles hay tantas cosas por ejemplo me dijo una anécdota maestro Ramón Bozochea me dijo el maestro Castelazo Rolly Vladimir andaba allá en Avándaro Vladimir de banda rockera estaba en Avándaro fue a Avándaro y llevó a su fotógrafo David Ryan un estadounidense y tomó fotos y me tomó fotos a mi de seguro tu las tienes en tus archivos porque no sé por qué yo no tengo fotos de Avándaro a veces pues nos descuidamos en ese sentido y nosotros pues tenemos todo aquí en el archivo de banda rockera le digo tengo muchas fotos de usted porque nosotros inauguramos hace mucho tiempo lo que se denominó C-Rock Mex el centro de investigación del rock mexicano en banda rockera y bueno esa es la anécdota que le platico del maestro Castelazo y que bueno apoyó muchísimo a la cultura del rock mexicano tiene una anécdota con Castelazo ya que lo sacamos si fíjate que la primera así padrísima padrísima fue que él nos dio las guitarras de oro las guitarras de oro tanto fue para Ricardo para mi hermano para 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 mí pues pero como grupo Piss and Lock y Nahuatl tengo esas guitarras de oro reconocimientos esos son los reconocimientos que valían la pena y ahí los tengo y me acuerdo mucho de él y la otra fue de que una vez fuimos a yo iba como representante de Kenny los Eléctricos este ahí al la discoteca Circus si y este tocaron ahí ese día el ritmo peligroso este Kenny los Eléctricos y no me acuerdo otro grupo y habíamos quedado de 10 oye Castelazo me debes dinero después te lo doy vos órale pues y así pasó pero ya siempre que nos veía vos se reía se reía mucho cuando le dije oye Castelazo ya págame y no y no empezaba a reír y no fue una una cosa padrísima padrísima y la última vez que lo vi fue en el aquí en el Hotel de México en el Hotel de México fue la última vez que lo vi yeah excelente te lo pise mucho lo admiré y lo respetaré toda la vida si muchas gracias maestro Ramón Bozocha pues son de nuestros personajes que en banda rockera pues tratamos de recordar pues cada vez que hacemos un programa al igual que usted gracias a Dios está con vida para que nos cuente de viva voz Castelazo desgraciadamente pues se nos adelantó porque todos estamos de paso en este planeta y hagamos 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 y tratemos de hacer mejores personas y tratar de hacer un mundo mejor una cultura del rock mejor yeah pues mire ya se unió el homenaje con Arturo Castelazo el maestro Arturo Castelazo periodista y y también escritor escribió varios libros bueno ahorita ya les voy a voy a contar de ello pero yo termino la entrevista no no la entrevista su como dijimos su parte de de sección de rockmaster en Teotihuacan en concierto Ramón Bozochoa y sus amigos el 30 de marzo estará él pero continuará también el 31 de marzo este concierto mencióneme tres amigos dos amigos que lo van a acompañar ese día maestro bueno del grupo va este Sandino Sandino va este el bajista de Álvaro de Pisa Lo Forever va en la otra guitarra va este Javier Palacios el pollo cantando y un servidor en la batería y mi vieja acompañando ajá como se llama su esposa o su pareja y ahí vamos a cantar la canción que todo todo el mundo ha dicho que es nuestro himno marihuana marihuana también otra rola emblemática de Pisa Love si es de Pisa Love de esta no si claro además también vamos sabes que más que nada vamos a divertirnos si vamos a distraernos de toda esta cosa que está pasando por todos lados pero vamos a usarnos vamos a divertirnos vamos a ver que nos echamos una chela nos echamos una chela y ya pero vamos a disfrutar y ya va a estar los dos de varios también va a estar allá va a haber muchos grupos nuevos que hay que darle chance también que los nuevos salgan hay más que charlar de este concierto desgraciadamente no tenemos tiempo ya tenemos muy poco tiempo voy a tocar el tema porque es importantísimo y también pues tiene un evento hubo una conferencia de prensa esta semana para un concierto que se va a presentar en la Cineteca Nacional se va a presentar un videoclip se va a presentar un documental también se va a presentar un disco acetato de esos grandotes de 33 revoluciones por minuto de acetato de vinil pues de esto que que se denomina homenaje a Vándaro 50 años después algo así ¿cómo se llama este evento maestro? pues ahora sí es el sonido Tijuana sonido Tijuana yo lo entiendo así que se está moviendo más el sonido Tijuana con la presentación de eso que es Avándaro aniversario de Avándaro y este es lo único que sé creo que voy a estar presente porque mi hermano está involucrado en esto ya sabes que mi hermano está dedicado dedicado de salud entonces voy a estar ahí la representación de él pero más que nada que es el aniversario porque aniversario falta mucho para que sería 53 aniversario 53 54 aniversario si no me equivoco pero más bien está promoviendo el sonido Tijuana y está presentando lo que es el disco que se grabó del 52 aniversario de Avándaro y fíjate lo que te voy a decir porque nadie ha hecho algo por Avándaro Sinfónico que nadie lo ha pelado y está pero súper chingón eso ese disco digo perdón ese concierto de Avándaro Sinfónico ojalá lo continuaran está ahí parado porque nadie ha volteado a verlo pero está padrísimo yo digo que es más tocamos una vez lo que fue en Aguascalientes maestro en Aguascalientes y llenamos y es más importante que que este este concierto del sonido Tijuana porque pues por ejemplo ahí no estuvo Javier Batis en Avándaro y en este concierto Sinfónico pues sí involucra Avándaro híjoles Dios se me hace más interesante eso pero pues qué bueno que hablen un poco de todo y bueno ahorita nos toca hablar también híjoles a ver si nos da chance de Avándaro en vivo un disco la grabación original del sonido se rescató en el 2023 2024 pero bueno toquemos el tema maestro le parece de de cuando este se presenta este lunes no Gaby lunes 19 de este lunes exactamente este lunes se presenta y que es entre Tijuana y Generación Avándaro lunes 19 bueno si claro lunes 19 de porque viene siendo lo que es los que existían en ese tiempo lunes 19 vamos a divertirnos claro maestro Ramón Bozo Ochoa el lunes 19 de febrero se presenta todo esto se presenta el documental el disco se presenta un videoclip y bueno se presentan grupos en vivo va a estar Ramón Bozo Ochoa y cuál va a ser su participación este lunes 19 de febrero ahora sí nomás voy de visitante voy de visitante para ver el video y saludar a los padres como como tú mi hermano y a tu señora darles un abrazote y verlos y estar con ustedes un rato y tomarnos la foto del recuerdo y bueno para los periodistas que quieran que quieran preguntarle pues todo esto que está haciendo el maestro Ramón Bozo Ochoa que la verdad parece parece que le llegó el tercer aire maestro y tiene conciertos tiene presentación de todo verdad ahorita ya no vamos a tocar mucho el tema pero lo prometo dejar el tema abierto verdad platíquenos brevemente de esto que se dice llamar abándaro sinfónico abándaro sinfónico el que lo organizó fue el trompetista de la tinta blanca yeah enrique barrio se llama el trompetista y él fue el que hizo todos los papeles y fue la idea fue de él si en el bajo está el de el de Jorge Alarcón el el de tequila oye brother si me puedes esperar para mover el carro si si claro si mientras muévalo y mientras en cuanto regresa ok bien pues mientras lo aguantamos al maestro ramón bozo ochoa híjoles tienes algunos saludos gaby fíjate que es algo que le quiere preguntar precisamente toño toño le quiere preguntar esto a ver si tú lo sabes ok si quieres dime y ahorita este también le volví le preguntas para yo contestar porque fíjate o me voy o me voy con otra sección mejor no yo creo que si guardamos esta pregunta de tonito cuando él nos diga que llega pues este prácticamente pues si vamos a platicar vámonos con nuestra otra sección que se llama efemérides de la semana te parece pues un día como hoy que es 15 15 de 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 15 de febrero verdad y que estamos celebrando también que estamos celebrando que estamos celebrando el mes del amor y de la amistad verdad ayer fue 14 de febrero día del amor y la amistad y bueno yo quiero recordar a las parejas emblemáticas que ha dado la cultura del rock yo pensé que era una pareja emblemática contigo pero estoy muy triste por lo que voy a decir en este momento estoy muy triste definitivamente bueno lo digo al final porque si estoy muy triste pero estoy contento porque tenemos parejas emblemáticas como mi padrino el maestro Alex Lora y Chela Lora verdad que se conocieron en precisamente en el festival de abándaro oficialmente en 1971 y bueno pues hicieron parejas hicieron novios y en 1980 pues se casaron y actualmente pues tienen llenos totales como se dice en inglés sold out sold out allá en Estados Unidos verdad mi padrino Alex Lora presentó su nueva canción precisamente ayer 14 de febrero como se llama la rola se llama que de hecho traigo esa información se llama algo del celular te quiero igual que mi celular algo así y bueno ahorita va a decir la información completa Gaby pero pues bueno yo quiero ser tu celular yo quiero ser tu celular y bueno ya saca su figura su avatar su figura virtual como lo hicieron los Kiss y la verdad es que me da gusto que en pareja se puedan hacer las cosas y sigo creyendo en la pareja la verdad es que sí otra pareja que emblemática bueno te toca decir una a ti y yo ahorita te digo otra una pareja bueno te dejo pensar sí porque no tenemos tiempo te dejo pensar rápidamente quiero decirles la pareja de Juan Hernández y Esperancita Hernández verdad que me fueron a ver el sábado por cierto y me presentaron a la tercera generación de los zorrillos que tienen acá también su como decirlo su sello en fin me dice cuando empecemos maestro mientras sigo platicando dime otra pareja tú ya llegó el candado ya llegó bueno estamos hablando y celebrando el día de la amistad no se preocupe maestro nosotros tenemos mucho que decir de hecho podría estar ahorita toda la noche haciendo un programa porque hay mucho que decir de la cultura del rock mexicano afortunadamente y bueno la banda rockera tiene 38 años rumbo a los 39 de hacer este medio de comunicación y bueno hoy celebramos al maestro recordamos al maestro Arturo Castelazo que fue el primer director de la revista Conecte la revista Conecte fue nuestro papá nuestra mamá de ahí salió la banda rockera verdad y se fundó en 1985 y Conecte se fundó en 1974 de hecho tengo toda la colección de la revista Conecte aquí conmigo y tengo pues algunas cosas que bueno mi abuelo mi abuelo por ejemplo cuando Arturo Castelazo deja la dirección en 1980 el editor Arrulfo Flores Muñoz también ya falleció pues le dice oye Vladimir tú tienes que ser el director de la revista Conecte y mi abuelo pues rechaza rechaza ser director de la revista Conecte porque dice yo me gusta viajar muchísimo y ahorita voy a ir a Estados Unidos y de ahí me bajo hasta Brasil y así lo hizo prácticamente y dijo pero yo te puedo decir que quien puede ser el segundo director de la revista o el siguiente director de la revista Conecte que sea José Luis Pluma Trejo la bruja le decían a José Luis Pluma sí sí y que bueno todavía vive y pasó a saludarme el sábado por cierto al maestro José Luis Pluma a cual le estimo muchísimo entonces sí tenemos mucho de qué hablar pero regresando regresando con el maestro Ramón Bozo Ochoa la sinfónica está conformada el bajiza es Jorge Alarcón de Tequila en el teclado está Ricardo Toral ahora sí teclado de bandido Toral tiene algo que ver con el maestro sí Toral Ricardo Toral y está también está Marisela Durazo Maguita y está el pollo el pollo ahora sí que viene siempre el cantante que le pisan lo forever y está Clayton Mr. Clayton que no 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 perteneció a la a Vándaro y está este en la guitarra está este Jaime de la Parra de Pizza Love Forever yo una batería y mi hijo una batería también yeah quienes rolas que se tocan es del grupo El Amor Epílogo Tinta Blanca Pizza Love Lo Army y Rituala ¿cómo se llama también ¿cómo se llama su hijo maestro? en el Facebook está como Rich Ochoa es un gran batería no porque sea mi hijo no porque sea mi hijo y él va a llevar el bozo también ¿sabes dónde lo puedes lo puedes ver? en los que nos dio por la gloria del metal por la gloria del metal y él va a llevar también el apodo de bozo no 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 él prefiere llevar su su nombre repítame su nombre es un gran batería y ahorita anda trabajando no tocando no tocando anda con ropa en idioma repitan oh excelente repítame su nombre Rich Ochoa Rich Ochoa como su tío Ricardo de alguna manera se llama Rich por eso por eso le puse así le puse dos dos nombres que son mis hermanos más queridos Ricardo Manuel Ochoa Llanos o sea yeah excelente otra cosa maestro para terminar hay más que charlar cada tema es este pues algo pero no tenemos tiempo pero bueno vamos a sacarlo mejor dígame que planes tiene Abándaro Sinfónico estaría padre que sacaran un disco de acetato en vivo de este concierto pero usted cuénteme que planes hay o que planes les gustaría brevemente nuestros planes ahora si lo peleen lo peleen porque desgraciadamente fue el 50 aniversario cuantos cuantos lleva que salió el Abándaro Sinfónico y la verdad nadie ha hecho caso no ha hecho caso y es una lástima porque sí está muy padre fíjate que fíjate que ahorita están mi señora aquí conmigo canal 21 en el canal 21 estoy viendo a mi querido hermano Ricardo exactamente están pasando lo que vas a ver el lunes el mismo documental de periferia claro que sí maestro y bueno este como se llama su esposa perdón se llama Alicia ya nos de ocho sí felicidades cuánto lleva con ella 36 años 36 años porque estamos recordando también a las parejas emblemáticas y siempre siempre lo recordamos en el mes del amor y la amistad y creo que 36 años con Alicia cuál es su nombre su apellido dijo es Alicia Llanos de Ochoa Llanos de Ochoa sí pues es una pareja emblemática junto con 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 el maestro Alex Lora y mi madrina Chela Lora y por supuesto otros más pero felicidades felicidades por esos 36 años y bueno este híjoles también ya brevemente díganme muy breve cómo está el maestro cómo está su hermano el maestro Ricardo Ochoa de salud cómo va y si todavía dónde podemos apoyarlo el público los músicos y los que quieran apoyar si desean apoyar a mi hermano ahora sí no tengo nada apuntado aquí pero pueden meterse a mi muro de Ramón Bozo Ochoa y ahí están todos los datos los que quieran depositarle los que quieran transferir ahí están todos los datos hermano perdón no contar aquí vamos a hablar de esto pero perdón pero desde mi muro encuentran todo en el Facebook excelente pues nos dio gusto platicar de alguna manera la prensa con el maestro Ricardo Ochoa en su conferencia hubo un momento ahí pues de sentimiento pero lo escuchamos hablar y pues desde aquí le mandamos un sincero abrazo y bueno ojalá que que se mejore de esto que está pasando y quiere agregar y quiere agregar algo más de su hermano Ricardo Ochoa ya nos vamos al otro punto que ya es con ese yo termino porque todavía le falta hablar a Gaby ahí está mi hermano los que quieran apoyarlo se meten a mi muro y con todo gusto se los voy a agradecer que ha recibido bastante ayuda por todos los compañeros tanto periodístico comunicadores y todo y y que te puedo decir a ti mi hermano y a tu señora son una pareja a toda madre y los quiero mucho muchas gracias maestro Ramón Bozo Ochoa pues bueno yo termino mi participación ahorita sigue Gaby y por supuesto todavía usted se puede despedir con lo que quiera termino con el disco con el disco Avandar o en vivo Peace and Love Rock, Paz y Amor fue grabado en 1971 es un EP de seis canciones trae Memories for those would hire gone espero que lo haya pronunciado bien Latin Feeling Paz y Amor Jam With God The Power Marihuana Peace and Love Team pues trae estas seis canciones y bueno viene de lujo de lujo viene con póster y todo un disco que me llevaron ahí al chopo verdad me lo llevaron pero me lo llevaron tarde ya no alcanzó a entrar en la 38 entrega de reconocimientos banda rockera lo mejor del rock mexicano pero entrará para el 2024 2025 verdad y bueno pues desde aquí también lo invitamos va a haber alfombra roja es el 21 de abril que vamos a realizar esta 38 entrega de reconocimientos banda rockera en el salón Cosmos 2000 ya 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 fuimos a hablar con el dueño alfombra roja y lo denominamos el día de gala del rock mexicano ya ya alguna vez usted nos acompañó a una entrega de reconocimientos y bueno esperamos esperamos que también está totalmente invitado invitado de lujo de honor para que pase por la alfombra maestro Ramón Bozochoa domingo 21 21 de abril a la una de la tarde salón Cosmos que está ubicado en el metro Oceanía o metro Romero Rubio verdad pero esto lo tomaremos en cuenta le digo lo del disco y bueno pues yo nomás voy a hacer una pregunta de este disco me gustaría hacer más ya no tenemos tiempo verdad porque todavía falta Gaby cuando se enteró de que usted sabía que existía pues esta grabación o o como fue su sorpresa al enterarse si sabía si sabía que existía la grabación cuando supo que existía siempre o en qué año porque hay otra que sacó Descansa en Paz Armando Molina hay otra que sacó con todo con todos los grupos tocando con todos los grupos que tocaron pero eso creo que la compañía que lo sacó fue La Vaquita algo así La Vaquita Records Sí Exactamente Exactamente y tuve la presentación del disco también y este hay muchas cosas que han salido que la gente nos da el audio mi hermano se encargó de grabar muchas cosas Sí esa es la ventaja la ventaja que es como una vez alguien me dijo que se había un cassette grabado porque se eran puros cassettes de las tardeadas que después le pusieron oye funk y puse un anuncio a ver si aparecen cassettes que alguien tenga cuando tocábamos en las tardeadas Sí por supuesto la gente siempre está atenta le cuento una anécdota hace muchos años llegó pues me imagino que fue un lector de la banda rockera y nos dijo oye ya me voy este vengo a entregarte esto y eran pues los negativos de muchas fotos de avándaro algunas las publicamos otras siguen siendo inéditas las tenemos aquí en los archivos y me dijo ya me voy y dije ¿a dónde te vas? a Estados Unidos a Canadá no me dijo voy a morir y quiero y quiero que que estas fotos queden en buenas manos y por supuesto quedaron en los archivos de banda rockera a ustedes ¿quién les entregó esta grabación maestro? como no te entendí bien ¿quién les entregó esta grabación de avándaro? estas grabaciones no sé no sé Ricardo nomás me dijo ya sale sale el disco y ya eso fue todo lo que me dijo y no lo he escuchado ajá no lo he escuchado y dígame es algo parecido a lo de Vaquita Records o es igual o es diferente es diferente es muy diferente es muy diferente porque nomás está lo de lo de Pisan Law oiga maestro y si lo remasterizaron yo no lo he escuchado te digo porque cuando nosotros subimos al escenario el escenario era puro este para construcción andamios fuera puro andamio se movía bien gacho la estructura la estructura se movió muy gacho pero sientes bien padre que desde que estás subiendo al escenario por las escaleras y la gente comienza a hacer el coro de Carlos santana hay una canción que se llama sacrificios de alma oh 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 pisanla 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 oh 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 pisanla pisanla puta pues se siente bien padre cuando te hace bien hasta las lágrimas ya salían yeah más hermoso que nadie se esperaba nadie se esperaba de todos los locos que tenemos ahí esa multitud de gente la verdad felicidades por este disco por haber rescatado este disco en el 2023 finales del 2023 y bueno que yo me lo llevaron hasta el a principios del 2024 aquí lo muestro a la cámara tiene un póster enorme con fotos con palabras verdad había que analizar analizarlo más ya no hay tiempo un disco pues muy 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 lujoso muy lujoso muy padre y que bueno lo pueden conseguir en el Tienguis Cultural del Chopo con Trini no sé con más puestos ahí en el Chopo lo pueden conseguir o incluso pues ahorita donde más lo pueden conseguir maestro con usted no yo no yo no tengo es más no tengo ni el original con eso te digo todo ajá bueno pues este ahorita estaba viendo exactamente el póster que viene en el disco y si te das cuenta estaba platicando con Ramón del Chopo le dije a ver ve la foto de donde está la cosificación dice no pues yo lo veo normal no le dije y si lo tienes tú ahí ve te estás viendo de frente el póster y ve en el lado izquierdo que lo que ves si lo tienes si así a ver déjame ver del lado izquierdo pues hay dos imágenes aquí está la del lado izquierdo pero de cuál donde está el grupo donde está la gente el corazón no 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 donde está la crucificación la crucificación la foto que está en el ahora ahora sí en el disco ah en el disco a ver ahí viene donde está el lado izquierdo que ves después de muchos años tengo como dos meses que vi eso a ver dígame usted maestro porque para a ver levante el disco eso es una cara de una mujer a ver este no espérate no lo vas a romper no 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 si no no te metes en problemas a ver ahí no ajá una cara de una mujer me dice a dónde Gaby la ves tú a ver del lado izquierdo del lado izquierdo viéndolo de frente híjole es que hay muchas fotos maestro este bueno qué quiere que veamos dígame o qué hay después de muchos años aquí sentado en una sala en tu casa si gracias vi y dije chingado una cara es una cara exactamente una cara de una mujer y hasta le hablé a mi hermano antes de que se enfermara le dije ve el póster dice no tengo el póster ve el disco ve del lado izquierdo y me dice no no puede ser qué es es una mujer es una cara de una mujer y bien vaciado y también lo vio Ramón el del choco y también dice oye sí es cierto es una cara de una mujer cómo estuvo quién sabe sí esas fueron fotos de Armando Molina sí medio sí medio que se ven con esas fotos que ahorita están de moda y que hace la inteligencia artificial de alguna manera verdad pero aquí es muy raro hay hay que checar bien el disco la verdad viene un póster vienen fotos eh híjoles hay más que charlar de este disco pero ya con eso me despido ya más o menos saqué mi información que yo quería maestro eh bueno no me despido con la última pero este ya no me voy a despedir en la otra quiero que me que me cuente una anécdota eh de Tina Turner porque me dice que estuvo ahí con Tina Turner eh cuéntenme cómo cómo lo invitaron con Tina Turner y cuéntenme pues alguna anécdota eh por favor yo tocaba con un con un grupo de mexicanos de mexicanos era el bajista esta era José Cuevas no José José Molina Arturo Molina en la guitarra este Meño en el en el órgano y el cantante era de color Hayward Hayward Lee era el líder líder y yo la canté cabecilla y yo la batería fuimos a hacer una audición una audición a un bar y llegó la Tina Turner a hacer la audición también y no llevaba grupo y pidió que la acompañara y la acompañamos con dos canciones dos canciones y cuando la vimos cantar dijo no olvídate que todos todos nos quedamos con la boca abierta pero así fue como la la conocí y la acompañamos ¿Cuántas veces la acompañaron? ¿Cuántas veces le acompañaron maestro? dos veces dos veces y no tiene alguna foto que me pueda obsequiar para el periódico voy a buscarla voy a buscarla y voy a buscarla y si te la mando valdría la pena valdría mucho la pena y para que mi editor del periódico el diario basta diga oye el rock mexicano desde desde hace mucho pues siempre siempre ha tenido una calidad enorme ¿en qué año fue lo de Tina Turner maestro? fue en el sesenta y seis sesenta y siete ya híjoles hay mucho más que charlar muchas gracias Gaby te quedas con el maestro un tantito tú me dices ¿cuántas quieres preguntar? por favor maestro ahora sí ya mire le mandan algunos saludos a través aquí del internet se está conectando José Antonio Torres que es de la banda Medusa seis 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 y además de mandarle un saludo me dice que quiere hacer una pregunta dice que qué parentesco tiene con el maestro Carlos Bozo con el que ellos realizaron un programa que se llamaba mi vida es un rock and roll que se transmitió en el canal cuatro bueno ahí te va Bozo Bozo yo lo conocí en Tijuana él estaba con un grupo que se llamaba los grupos el grupo los latinos donde el bajista y el guitarrista que mencioné ahorita de Estados Unidos José y Arturo Descanse en Paz eran los elementos de ese grupo los latinos yo lo conocí en Tijuana cuando regresaron de México regresaron a Tijuana y nos hicimos muy grandes muy grandes amigos y siempre nos vimos como hermanos y hay un cantante que ya falleció que nos puso los bozos los bozos ahí vienen los bozos agarré mucho el estilo del de tocar aprendí mucho mucho de él y fue un gran siempre lo voy a decir siempre fue como un hermano mío y de ahí se quedó Bozo primero y Bozo segundo así nació todo bueno pues ya estás ahí Toñito ya te contestó el maestro y preguntarle maestro Ramón Bozo van a presentarse este sábado en el Tenguis Cultural del Chopo algunos músicos va a estar usted ahí en el Chopo junto con la gente que va del documental me gustaría si puedo estaré si puedo estaré y primeramente pasaría a verlos a ustedes excelente maestro entonces hay posibilidades y sabe usted cómo va a estar pues el tema de ya de lunes porque fíjese que bueno me estaban comentando que es muy importante para la para la gente que está conectada y que quiere asistir a ver este documental va a ser completamente gratis lo único que hay que hacer es llegar temprano y solicitar su pase ahí en la Cineteca Nacional y bueno preguntarle un poquito pues la logística cómo cómo va a estar cómo va a ser lo de lo de pues lo ya lo de esta presentación porque dicen que incluso pues se va a llevar este disco que ahorita le comentaba a Roly o sea se van a estar haciendo varias cosas conoce usted un poquito el tema de la logística la verdad todo se está haciendo muy independiente muy independiente porque al esperar es el que está organizando todo no tengo nada que ver ahí nada que ver yo ahí estoy invitado y la verdad yo hablé ayer con con este Benjamín y este y le pedí dos asientos dos asientos que me aportara dos asientos por mi esposo y por mí cómo está el asunto no sabía decirte corazón ok para estar pues ahora sí que muy pendientes y bueno la gente que quiera asistir hay que estar allá es a las siete de la noche pues hay que estar allá como por las seis para solicitar estos pases y maestro hablarle bueno preguntarle si viene música nueva música nueva de usted estaba comentando pues ahora sí que muchas cosas con Rolly pero música nueva de usted sencillos o algo que podamos digamos estar esperando a través de sus redes yo pronto pronto ustedes serían los primeros decirles pero muy pronto muy pronto hay una sorpresita ok un sencillo un sencillo pero hay una sorpresa y les va a gustar mucho un sencillo maestro entonces para estar muy pendientes lo encontramos como Ramón Bozo Ochoa nada más está así como en su página ¿no? en las redes estoy como Ramón Bozo Ochoa en los dos en el en el Facebook en mi página y está la Pisa en los Forever también excelente maestro y pues tenemos acá más saludos Antonio San Juan le manda saludos desde Coyoacán Rumén Ibarra Olvido también le manda saludos y bueno Reina María Gutiérrez está conectándose pues también de Coyoacán de allá por Tasqueña mi madre que también lo lo admira maestro Ramón Ramón Bozo y bueno pues Roli es que yo yo vivo en Coyoacán ah con razón mire andamos entonces cerca somos allá de la de la zona maestro excelente Samantha Ovalle dice me encanta su trabajo son unos profesionales dice Samantha Ovalle que también es otra conductora muy cercana que a la banda rockera ajá fíjate que me dio mucho gusto eso del de la alfombra roja el de abril y el 13 de abril yo cumplo 75 años wow ya pues vamos a hacerle ahí su homenaje sus 75 años que le parece maestro exactamente si mi hermano y ustedes son una bellísima y linda pareja muchas gracias maestro muchas gracias maestro Ramón Bozo la verdad es que yo tengo muchas preguntas muchas cosas más desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado pero yo creo que con esto puedo hacer pues muchos artículos pero vamos a hacer un bonito y ojalá nos pueda dar esa foto de Tina Turner porque es histórica y la debe de conocer México la debe de conocer el mundo y gracias al periódico el diario Basta que pues está apoyando de alguna manera al rock mexicano a través de Rolly Ramírez Gaby Gascon de banda rockera y bueno este ya estamos trabajando sobre su artículo Ramón Bozo Ochoa y yo creo que pues ahorita que bueno que me dice lo de los 75 años porque iniciamos su homenaje con ese artículo 75 años homenaje al maestro Ramón Bozo Ochoa y platicaremos un poquito de todo esto que nos ha dicho ahí en ese pequeño artículo y le pondremos la cereza del pastel que que se lo vamos a festejar pues en esta alfombra roja en estos 38 en esta 38 entrega de reconocimientos banda rockera a lo mejor de la cultura del rock mexicano del rock mundial y más y que mejor que festejar también en los 75 años del maestro Ramón Bozo Ochoa ¿Cómo ve maestro? Perfecto cuenta conmigo mi hermano y no los beso porque los pinto Híjole muchas gracias ¿Con qué se quiere despedir usted? ¿Qué quiere agregar más? Y ya están los ahora si los que quieran contratar a Pisan Love Forever doy a sus órdenes y si quieren como Ramón Bozo y sus amigos o como repechajes también doy a sus órdenes Yeah y denme el teléfono o donde donde pueden contratarlo para la República Mexicana para la Ciudad de México incluso yo creo que para Estados Unidos que allá está el otro México también ¿Dónde lo contratan maestro? porque definitivamente nos está sorprendiendo este nuevo aire de Ramón Bozo Ochoa y sus amigos de Pisan Love Forever y y se me olvidó el otro ¿Cuál es el otro? repechaje repechaje esos tres proyectos de alguna manera que híjoles y yo creo que de alguna manera también abándaro sinfónico que que se ha estado ahí ese es más importante se está estado descuidando la verdad eso pero bueno ya tiene cuatro 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 proyectos ¿dónde lo contactamos para que lo contraten maestro? por medio de mi página por medio de mi página este Ramón Bozo Ochoa ahí está mi página o Pisan Love Forever cualquiera de las dos perfecto maestro algo más o como en el Facebook como Ramón Bozo Ochoa también perfecto maestro pues yo me despido diciéndole que 75 años homenaje al maestro Ramón Bozo Ochoa en la 38 entrega de reconocimientos banda rockera en el salón Cosmos 2000 el 21 el 21 de abril es domingo a la una de la tarde empieza empieza la celebración es el día de gala del rock mexicano y qué bueno que se que se haya unido pues este aniversario los 75 años del maestro Ramón Bozo Ochoa con eso yo me despido y bueno usted con qué se despide maestro que Dios me los bendiga a ustedes y a todo el mundo y lo que más pedimos ahorita en el mundo es paz y amor como peace and love y bueno también recordarles que en cualquier momento pues sale sale en el periódico el diario basta el artículo 75 años homenaje a Ramón Bozo Ochoa y bueno a lo mejor y sale la foto de Tina Turner con el maestro Ramón Bozo Ochoa a lo mejor sale así que pendientes pero de que vamos a sacar una foto histórica lo haremos maestro Ramón Bozo Ochoa gracias gracias maestro buena noche gracias a ustedes dos gracias un besote y Dios me los bendiga cuídense mucho gracias maestro yeah gracias oye pues que que homenaje tan padre y que palabras tan chidas del maestro que nos nos manda ya pórtate bien mi amor chale no no pero oye gracias maestro oye otra pareja emblemática verdad Alicia Llanos de Ochoa junto con Ramón Bozo Ochoa que es como para otra historia otra entrevista verdad que hay que hacerse la verdad es que el maestro ahorita hay que aprovecharlo gozarlo que bueno que si una pues este aniversario de 75 años verdad en la 38 entrega de reconocimientos banda rockera lo mejor de la cultura del rock mexicano se nos está terminando el tiempo yo creo que ya no saco mis secciones pero creo que tú le deben de salir porque pues para eso trabajas toda la semana para eso híjoles pues vas a muchísimas partes creo que hasta los temerarios fuiste hasta los temerarios mi comadre Samantha Uvalle y yo verdad comadre oye saludos a Samantha Uvalle que es ganadora como mejor conductora locutora de televisión por internet y que bueno le estaremos entregando su reconocimiento el 21 de abril domingo 21 de abril en el salón cosmos híjoles ya tenemos los boletos de preventa porque queremos invitar a la banda verdad y los vamos a invitar y van a pagar nada más 50 pesos la preventa el día 100 baros escupo limitado muchachos la neta cáiganle va a haber pastel mariachis y hasta edecanes me dijiste que vas a llevar si vamos a estar ahí verdad Samantha Uvalle y ahí las otras amigas como por pues cada evento que hemos hecho la verdad siempre han llegado edecanes muy guapas verdad esta vez yo creo que voy a poner edecanos no se puede decir edecano oye si las mujeres te lo van a agradecer son otros tiempos la verdad son otros tiempos vamos a llevar edecanos también o como se dice no se pero hoy lo inauguramos hoy lo inauguramos híjoles pues estamos a punto ya de terminar este programa la verdad es que me quedo con muchas ganas miren me me enviaron mi revista Celia Lora verdad va a salir de tres portadas y dijeron ahí te va la primera van a venir las otras en fin la verdad es que híjoles también quiero agradecer al periódico el diario basta verdad que pues que bueno este sacó nuestro artículo de Briacha Nadas en México y bueno muy padre porque tuvimos una entrevista con él Gaby y bueno pues le preguntamos de muchas cosas pero algo que sí queríamos preguntarle era y el futuro señor Adams y él nos responde hacer todo lo que pueda mientras pueda claro que sí y así creo que esa frase la deberíamos de ponernos en la cabeza verdad el futuro señora Gaby hacer lo que pueda mientras pueda el futuro señor Rolly hacer lo que pueda hacer ya se me olvidó no se me tiene que olvidar déjame 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 ir otra vez el futuro señor Rolly hacer todo lo que pueda mientras pueda la verdad es que estamos de paso en este planeta hagamos una excelente entrega de reconocimientos banda rockera hagamos un programa chingón hagamos una cultura del rock chingón hagamos algo de nuestras vidas chingón eternamente la neta y bueno ya con eso me despido para presentar pues el momento estelar de 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 Gaby Gascon es y su sección de Edonia Magazine informa así que con ustedes la periodista la licenciada Gaby Gascon Gaby pues que tal chicos buenas noches ahora aquí conectándonos desde las oficinas centrales de la banda rockera aquí en el centro histórico de la ciudad de México el programa trescientos setenta y tres de la banda rockera de este jueves quince de febrero del dos mil veinticuatro y bueno pues nos acompañaron grandes invitados Mario Calvaria que bueno pues ya nos invitó al concierto donde bueno no vamos a faltar veinticinco aniversario de Calvaria y pues el maestro Ramón Bozo Ochoa que nos habló tantas cosas de Avándaro pero hoy fuimos felices porque supimos que tocó con Tina Turner wow y bueno agradecemos a nuestros patrocinadores al tianguis cultural de Chopo Rolly presúmenos las playeritas que pueden encontrar en el Chopo ahí está ahí está ahí está mira ahí está ahí está ahí está la playerita que puede encontrar usted en el Chopo ACDC son las oficiales la neta es que son las oficiales están un poco caras pero ellos se las dan más caras porque ACDC viene a México viene a México y parece que bueno ya mejor no adelanto nada ya lo tenía yo ahí en mi noticiario pero estoy contigo Gaby está bien bueno también mandamos un saludo para doña Marisela Salgado de Zenén y Mari Pinoff de Maniática MX que qué creen van a estar en el festival caminante este fin de semana que precisamente se va a llevar a cabo allá en la zona de las pirámides en la zona de las pirámides de Teotihuacán entonces por allá van a estar esas dos diseñadoras que bueno pues les mandamos un saludo desde acá y vamos a ver qué bonitos artículos van a estar llevando este fin de semana y por cierto hablando del caminante quién se va a presentar en el caminante va a estar Jambre va a estar DLD Alemán El Gran Silencio Brujería va a estar también por allá Silverio Salón Victoria y bueno pues va a arrancar a partir de las once y media hay un escenario también extremo donde va a haber lucha libre y todo esto entonces y el Park Stay que es para la gente que le gusta pues andar haciendo también el patinaje y etcétera entonces bueno va a estar muy chido por allá nos vemos este fin de semana en el Caminante Fest y bueno esta semana en Edonia Magazine informa pues primero que nada estamos felices ¿por qué? porque vamos a realizar ya la 38 entrega de reconocimientos banda rockera este próximo 21 de abril en el Salón Cosmos 2000 ya por ahí les compartimos un video donde por cierto está también mi comadre Samantha Ovalle fuimos ahí estuvimos pues ya cerramos bien este trato y bueno pues va a haber una alfombra roja o sea que vamos a festejar con todo esa gala del rock mexicano este próximo 21 de abril eso sí ya conocen a los ganadores porque ya los publicamos ya salió en el diario basta pero pues ahora sí lo hacemos formal y les damos pues ahora sí que ya en vivo su reconocimiento por allá nos vemos hay que estar muy pendientes de las redes de todo lo que se va a estar haciendo porque vamos a dar de que hablar sin duda muchachos y luego pues les platico también de algunos próximos conciertos que viene se llaman los seis 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 que van a dar un evento pues muy chido que está llamando la atención van a presentarse en la maraca este jueves 22 de febrero y bueno pues ellos traen figuras de la avanzada regia que esto pues me llama mucho la atención porque déjenme ver participa gente de plastilina mosh de kinky y de jumbo en este en este grupo de los sensei hot algo así se pronuncia y bueno también en este concierto va a estar la banda undercover con integrantes de la lupita de los daniels y de la ley y también va a estar en solitario rubén albarrán así es que hay héctor guijada también entonces pues hay que no hay que perder rolo recuerden jueves 22 de febrero en el salón la maraca y bueno que más presentan un sencillo la banda de ska mexicano los de abajo se llama la canción que se joda el amor resulta que es producido por adrián navarro de la tracalosa así es que pues vamos a ver a ver qué tal se escucha qué tal se escucha este sencillo este sencillo sirve de adelanto de un ep de 7 canciones que se va a llamar dulce justicia hay que buscarlo porque ya está disponible esta canción que se joda el amor a ver qué tal está y pues algo que mencionábamos hace rato como titular que creen vienen integrantes nuevamente de mago de os nuevamente integrantes de mago de os que van a ofrecer un concierto en méxico cuando este concierto va a ser el próximo veamos veamos 18 de mayo 18 de mayo en el circo volador quienes son javier domínguez z que fue ese vocalista que entró después de jose andrea y que de alguna manera pues que no como que no terminó ahí de adaptarse a la banda y patricia tapia van a ser ellos están haciendo pues una gira en conjunto y déjenme ver se llama última visión tour última visión y bueno pues van a pues estar tocando canciones que han sido como muy típicas y que ellos han interpretado como al abordaje dama del amor tu funeral y nos han robado la primavera entonces nos vamos a estar muy pendientes a mí me encantaba la voz de patricia perdón patricia tapia y de hecho tiene algunos discos que grabo en solitario así es que pues hay que ver a ver que cómo va a estar este concierto vámonos otra vez con mago de os roly nuevamente nuevamente integrantes de mago de os pero ya no se llaman se llama el grupo cabrones no 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 son otros integrantes que van a hacer un concierto ores patricia tapia sí este es otro patricia tapia y javier domínguez z el que era el actual vocalista que finalmente se sale y bueno ellos dos forman pues ahora como un dueto ¿cómo se llaman? así nada más vienen juntos con su nombre z y patricia tapia ex mago de os ex ajá que de hecho yo no sé si pati sigue cantando o no pero bueno vienen por separado de mago de os pero no creo que tush o shush les permita usar el ex mago de os no 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 vienen con su nombre vienen con su nombre y bueno pues nada más les ponen ahí ex mago no pueden usar eso pero bueno pues ya veremos que dice que dice tush el único integrante que me imagino que queda de mago de os de hecho sí de hecho sí es el último integrante que queda de mago de os y también fíjate que los corpus noctis hace ratito nos lo mencionaba este mario calvaria a la vocalista una vocalista de ahí de corpus noctis fíjate que ellos van a presentar un EP el 8 de marzo pero este se llama ni una menos entonces pues viene allí pues con temas bastante fuertes Rolly porque bueno pues imagínate déjame déjame te busco un poquito más de la información de corpus noctis dice corpus noctis en colaboración con destacadas mujeres como mar calderón gonzález de riven del riven del requien dulce fuentes de lechuza mx aportaron sus voces y han creado una canción que resuena con fuerza y determinación de aquellos que se niegan a permanecer en silencio frente a la violencia de género y es precisamente esta canción de ni una de ni una menos que bueno pues es un EP que bueno pues ya nos van a platicar bien los corpus noctis ya más cercana la fecha pero se va a presentar para el 8 de marzo precisamente y lo que decíamos Rolly el tri estrena un tema que se llama quiero ser tu celular protagonizado por el avatar del maestro Lora y esto está muy interesante porque precisamente abre esa polémica ¿no? de o sea ¿quién no ha tenido problemas con su pareja por el tema del celular? así de bueno ya deja el celular ¿quién te escribió? ¿quién te dio like? ya saben que ese es un problema entonces pues bueno también busca concientizar a la gente con respecto a tienes que darle un espacio a tu vida personal y otro espacio al celular carajo entonces bueno pues en ese sentido vale la pena esta cancioncita de quiero ser tu celular para ver si así me quieres más ¿no? precisamente y bueno ¿qué otra cosa? ah pues también ¿dónde anda ahorita el tri? ¿dónde anda el tri Rolly? ahorita está presentándose en Las Vegas nada menos y nada más luego van a San Diego a Finish a Austin y ya vienen también unas fechas pero ya más adelantadas para acá para León Guanajuato y bueno también ¿quién más va a llegar allá al Salón La Maraca? Comisario Pantera y La Barranca van a estar juntos en un mismo escenario el 24 de febrero ese sí es como más cercana a la fecha Comisario Pantera está lanzando el tema dice que que hay que algo de un momento que no le entendí muy bien que tiene un momento bueno están lanzando un nuevo sencillo la banda Comisario Pantera y la y bueno La Barranca cumple 28 años de trayectoria entonces bueno vamos a ver qué más nos platican pero bueno van a tocar juntos en un concierto que yo considero un poco raro porque son pues diferentes esas corrientes pero pues vamos a ver vamos a ver qué tal y bueno aquí nos manda saludos otra vez el maestro Ramón Bozo dice aquí les mando un fuerte abrazo maestro qué bueno que siguió conectado muchas gracias y la Choco Díaz saludos saludos a la Choco Díaz también qué crees fíjense muchachos fíjate Rolly que hace un ratito estaba yo platicando con Salvador Moreno de la Castañeda resulta que está presentando un una nueva canción pero este sencillo es ya de Salvador Moreno en solitario se llama Insatisfacción y es yo digo que es fiel al estilo de la Castañeda y a mí me llamó la atención una cosa la grabación en la grabación de la canción participa Abby Mitchell que es precisamente de ritmo peligroso y pues grandes 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 invitados aquí participan pero vamos a ver qué dice por aquí dice lo prometido con emoción y torrentes de amor les comparto que hoy ha nacido una gran rola Insatisfacción disfrútala ya está disponible en todas las plataformas con letra y melodía de Salvador Moreno dice gracias por su participación por la colaboración a cada uno de los que lo hicieron posible como Day o Lea en los arreglos y guitarras y Randy Corona y David Chirinos en el bajo cada cual grabó su parte muy interesante ya pueden escuchar esta canción que ya pues ya está disponible por ahí en todas las plataformas digitales y bueno pues la próxima semana que les tenemos fíjense que regresa Mon Lafert vamos a tener primero un zoom desde Miami el sábado y en la próxima semana va a haber la conferencia de prensa entonces pues ya les estaremos platicando de un tour que no le entiendo muy bien dice Autopolietica Tour 2024 entonces ya les estaremos platicando que nos dice precisamente Mon Lafert y para ya terminar con esta sección de Donia Magazine Informa para la banda rockera pues le mando un fuerte abrazo a mi perro porque ayer también cumplió años mi perro el hijo perro y bueno pues con eso termino y pues Rolly estamos por acá gracias gracias Gabriela Gascón nosotros continuamos ya con el programa a rumbo a bueno a rumbo de terminar ya definitivamente y bueno este pues híjoles pero no me puedo ir sin mostrar algo ya les diré más adelante pues todo esto pero tengo que decir esto de verdad lo tengo que decir la chica Sagrario Bello me envió me envió su nuevo material al Tienguis Cultural del Chopo verdad ya lo voy a destapar y abrir y escuchar Sagrario Bello la diva del rock me lo envió con los periodistas con estos grandes periodistas los Reyes Zúñiga me lo enviaron ahí verdad pronto quedó visitarme en el puesto de la banda rockera para hacer la entrevista también invitarle aquí al programa Sagrario Bello que no pues si nos lo hubiera enviado hubiera quedado porque es muy se ve muy bueno el disco en la 38 entrega de reconocimientos pero bueno pues no lo pudimos escuchar pero lo guardamos para el 2024 2025 verdad que espero espero este que Dios nos permita llegar a todos y a Sagrario Bello a todos a todos y bueno también me llegó la ex bajista alguna vez con interpuesto Carla Soriano que no la reconocía la verdad rejuveneció rejuveneció muchísimo y me llevó también su disco con Disaster Machine su banda Disaster Machine su banda más reciente ya lo chequen la entrevista que realizamos con ella verdad todas las entrevistas que se están haciendo en el Chopo vamos a tratarlas de publicar en el periódico el diario basta lo mejor verdad claro que si y mira Boogie Factory también nos llevó su nuevo disco un ya se cambió de nombre pero ellos ganaron ganaron como mejor debut en el blues pero yo con otro nombre que tiene factory blues factory creo que se llama aquí ya le pusieron Boogie Factory quedamos de platicar con ellos el sábado así que ahí les dejo muchachos y bueno y voy a decir otra noticia ya no hay tiempo se las voy a deber para el próximo programa para el próximo programa se las voy a deber verdad y me voy me voy un poquito con lo que sucede en el en el periódico en el país hay que leer hay que estar bien informados porque no hay nada más transgresor que estar bien informados muchachos y la verdad siempre siempre va a ser que seas una mejor persona que seas un mejor ciudadano que seas para que hagas un mejor país un mejor mundo verdad por ejemplo me llama mucho la atención esto dice saldo blanco entre micro sismos en Ciudad de México la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón fueron los epicentros ocurrieron a las 6.42 6.43 y 11.59 horas en magnitud de 2.8 y 1.8 y 1.5 grados se perspieron en tres alcaldías más hubo desalojo de inmuebles habitantes de varias colonias piden una revisión de estructuras por supuesto pero hay que revisarnos nosotros muchachos la verdad ya no traigan más hijos ya ya no traigan más hijos ya no cabemos y hay que cuidar nuestros bosques en nuestro nuestros lagos hay que rescatar los lagos ya no hay que hacer trenes ya no hay que hacer más metros ya con lo que tenemos me agrada que el gobierno de Martí Batres Guadarrama pues haya rescatado el Zócalo el Zócalo de la Ciudad de México y sea peatonal la verdad yo siempre ando por ahí me doy mis vueltas siempre al centro cívico y hay que cuidar ya ya la verdad no hay que cuidar el planeta neta ya está gravísimo y con eso con eso yo me despido hay más noticias más noticias por ejemplo llama mi atención una dice hoy encuentro en el Vaticano de Sheinbaum con el Papa mañana difundirán imágenes de Claudia y Xochitl Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez que son las dos que están peleando por ser presidentas de México y una de ellas va a ser presidenta y bueno tú ya sabes por quién votar en junio 2 de junio hay que votar hay que votar la neta por esto que está chingón es el mejor momento que tenemos el gobierno de la Ciudad de México de este de estos partidos o de este partido pues nos hicieron nos hicieron patrimonio cultural inmaterial al tianguis cultural del Chopo sin en cambio los otros partidos ya saben quiénes pues quisieron desaparecer al Chopo quisieron desaparecer al Rock y no se puede es de lo poquito pero hay más y dice la rayuela lleva más de 2 mil años lleva más de 2 mil años de experiencia política porque no habría de intervenir en contiendas electorales de cualquier país por supuesto se están refiriendo a la iglesia y por eso dicen mañana difundirán imágenes de Claudia y Xochitl encuentro en el Vaticano con el Papa híjoles está ahí medio raro eso pero mira hasta les van a a informar que así están las cosas y bueno pues este yo con eso me despido bueno ya con esto mira dice Xochitl Galvez peligrosa irresponsabilidad en un foro organizado en el Instituto México del Wilson Center en Washington la candidata presidencial del PAN PRI y PRD Xochitl Galvez Ruiz hizo una serie de declaraciones lesivas para la soberanía nacional y violatorias de la política exterior mexicana consagrada en la constitución la ex senadora panista aseguró que está en el interés de millones de mexicanos que Estados Unidos sea un socio y al lado geopolítico de México pero dicha alianza se ve frustrada porque el gobierno populista de México coquetea con Rusia y China denunció que una supuesta falta de voluntad del presidente oye la verdad se le va a poner de tapete esta señora y está pidiendo la intervención de Estados Unidos para aquí no puede ser que alguien quiera ser presidente con eso que piensa muy mal por Xochitl Galvez la neta la neta así que muchachos espero hayan sacado su credencial porque ya saben por quien votar el 2 de junio de este año y bueno yo con eso me voy con que te vas tu Gabi pues nada invitarlos a que asistan este sábado al tenis cultural de Chopo como siempre pues hay mucha acción hay que ir por la foto hay que ir a ver a la gente que viene pues de de Avándaro que van a estar por ahí presentándose y pues ya saben mucha acción hay que pasar por su playerita por su boleto ahí nos vemos en el tenis cultural de Chopo y no se pierdan mi columna de esta semana vienen noticias muy importantes y muy exclusivas así que muchachos los quiero Dios bendiga a la banda y al rock and roll y a ustedes a ustedes que nos siguen nos siguen cada transmisión se conectan bye bye